El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufrir tu apoyo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufrir tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo 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 Ya no lo tendré Si me abandonas Piensa mi amor Que aunque estés lejos Me recordaré Cuando ya no me quieras Y te marques sin mí Mándame mi amor Un recuerdo de ti Mis días serán tristes Mis noches también No te vayas Ven a hacerme feliz Cuando ya no me quieras Y te marques sin mí Mándame mi amor Un recuerdo de ti Mis días serán tristes Mis noches también No te vayas Ven a hacerme feliz Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez Te alejas de mí Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido Sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez Te alejas de mí Ya no recuerdas Ya no recuerdas Vivir Los días de felicidad Que te rindaron Pues ya mi vida No me quieres Ya no recuerdas Cuánto tiempo hemos perdido Cuánto tiempo hemos perdido Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido Sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez Si alguna vez Te alejas de mí 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 Ya no recuerdas Muy bien Los días de felicidad Que terminaron Pues ya mi vida no me quiere ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos sorprendido? Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez te alejas de mí Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez te alejas de mí Te puedo ofrecer Un mundo mejor Y en tus ojos puedo ver Algo de amor Quiero ver en ti Lo que debes tener Que por siempre ha de ser mi felicidad Un sueño será Poder realizar El fruto de la ilusión Que sé que hay para los dos Quiero ver en ti Lo que debes tener Que por siempre ha de ser mi felicidad Un sueño será Un sueño será Poder realizar Poder realizar El fruto de la ilusión Que sé que hay para los dos Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Un mundo mejor Si en tus ojos puedo ver Algo de amor Algo de amor Si en tus ojos puedo ver Algo de amor Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Un mundo mejor Un mundo mejor Y en tus ojos Algo de amor Pe robe 老es Peu Vamos a necesitar Es un mundo mejor Para que un V o peor D fruit